Gracias por ver el video. La respuesta con relación, ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tendrá el próximo 16, entonces tiene varios aspirantes a ser candidato por esa organización política en nuestro país, está Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Sedeño. Ah, bueno, ahí están en pantalla, sí. Marista Hernández, Karen Ricardo y Luis de León. Esas seis personas están interesadas en ser candidato presidencial del PLD para el próximo 2024 y nosotros queremos que los PLDistas llamen al teléfono que ya está en pantalla para ver cómo andan las fuerzas entre estos políticos del PLD. Así que usted llame, diga por quién usted votaría en esa consulta o quién usted quiere que los represente como candidato presidencial. No, aquí va a votar todo el mundo hoy. También. Claro, aquí hay dos camarógrafos, aquí está tres, aquí va a votar todo el mundo, aunque no seamos de ese partido. Es abierta, pero tú no tienes que estar inscrito en ningún partido. O sea, que pueden llamar cualquiera. Claro, puede, sí, cualquiera puede llamar. Ahora, ¿cómo uno certifica que es del PLD? Que llamen ahí para ver quién quiere. Usted quiere que sea Margarita, que sea Abel, que sea Luis de León, que sea, ¿cómo se llama? Marisa Hernández, Karen Ricardo, Luis de León, Francisco Domingueurito y Abel Martínez. Lo voy a empujar medio a usted ahora. ¿Por qué? ¿Lo empujo? No, no, no. ¿Lo considero? Lo último. Lo último. Sí, sí, sí. Ah, ya. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes. ¿Quién será el vencedor en esa consulta popular? Ahí están todos. ¿Qué va a celebrar el partido de la liberación dominicana? Tenemos la primera. Hay una llamada. Saludos. Si nos dicen de dónde nos llama, por favor. Y diga por quién y ya, para que usted anote ahí. Sí, sí. Sí, saludo. Está llamando aquí del municipio de Fundación de Barahona. ¿Por quién vota? Mi nombre es Osiris Pérez Espinoza. Adelante, Osiris. ¿Cuál es su candidato? Mi candidato es Abel Martínez. Eso es un paro con la base llena. Muchas gracias, muchas gracias. Arrancó Abel Martínez con la número uno. ¿De Santiago? Sí, sí. Pero esa llamada fue desde Barahona. De Barahona, así es. Hay otra llamada. Saludos. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Por quién vota? Aló. Abel Mercedes, hablo aquí de la caneta. Adelante. Hablo por... Voto por... Domínguez Brito. Gracias, hermano. Domínguez Brito. Ahí están los peledeístas y los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana votando por la... Hay otra llamada, hay otra llamada. Buenas. Aló. Sí. Abel Martínez tiene la primera llamada, Domínguez Brito. Buena, buena. A su orden. Oye. Dionisio. Estamos en sondeo, Dionisio. ¿Por cuál de esos seis candidatos tú votas? No, no, no. Yo voy a votar porque yo soy de ahí. Yo soy de ahí. ¿Ah? A ver, ¿cuál es su candidato? Si no soy de ahí, yo no opinara nada. ¿Cuál es su candidato? Yo voy a votar, voy a votar por Margarita Cedeño. Esta es mi candidata. Muchas gracias, gracias por estar atento. Desde Duberge. Duberge, sí, claro. Ahí está el teléfono. Los seis candidatos que serán encuestados por el Partido de la Liberación Dominicana el próximo domingo 16. Ahí está la llamada. A ver, ¿quién va a ganar este sondeo? ¿Por quién usted vota? ¿Para qué? ¿Sí? Sí, cuando yo veo que los candidatos son de un partido. No, usted no está llamando, perdón, usted no llama desde dónde y por quién usted vota. Dígale a Capio, mi amigo, mi eterno amigo. Sí, pero es que queremos ganar tiempo. ¿Por quién usted vota y cuál es su candidato? Por ninguno de ellos. Ah, bueno, muchas gracias por ninguno. Bueno, vamos por el ninguno aquí. Denle la oportunidad al que quiera votar. Claro. Bueno, un hermano y amigo suyo, ¿verdad? Sí, hermano y amigo suyo también lo es mío, pero bueno, ahí está la llamada. Saludos, ¿quién nos llama? ¿Desde dónde? De Los Tartarritos. Adelante. Domingo Brito. Domingo Brito. Muchísimas gracias, hermano. Ok, si quieren nos dicen su nombre, ¿verdad? Sí, 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 esta es la oportunidad de que los simpatizantes... Ahí está la llamada. Sí, buenas tardes. ¿Su candidato? Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? De aquí de... ¿No sabe dónde vive? Bueno, pues vamos. Sexto Lato Nuevo, hermano Guayabo. Ok, ¿por quién usted vota? Margarita Cedeno. Gracias, hermano, gracias. Por Margarita Cedeno. Para evitar, hay un cúmulo de llamadas. Para evitar, usted dice, mire, de tal sitio y por fulano. Y punto. Y si quiere, dice su nombre. Claro. Saludos. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Por quién vota? Aló. Sí. Desde Asua. ¿Por quién? Juan Fernando Segura. ¿Por quién? Señor, Abel Martínez, a ver si esta gente se va, que nos estamos muriendo de hambre aquí en Asua. Gracias, hermano. Abel Martínez. Abel Martínez. Desde Asua. Desde Asua. Vamos a ver, ahí están los teléfonos. ¿Cuál de estos candidatos? Ahí está llamada ahí. Adelante. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacerle una referencia de Montecristo, que es un punto de droga. Ah, no, no, espérete, espérete. Llámate a la DNCD. Porque nosotros ninguno trabajamos la DNCD. Así mismo. No, pero venga, que hay ese gancho. Hola, saludo. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Y por quién usted vota? Abel Martínez, Margarita, el Domingo Ebrito, Luis de León y no sé cuáles son los otros. Marisa Hernández. Ok. ¿Por quién vota, señor? Diga. Sí, desde Moca le estoy hablando. ¿Por quién? Por ninguno. Las dones todos. Son las dones todos. Ay, ¿tiene dos ninguno? Para que usted sepa, yo te puse ninguno aquí. ¿Y va poniendo de dónde? Mira, lo hay dos, tiene. De ninguno. Sí, ahí están los teléfonos. El sondeo de los candidatos del PLD. Hola, saludo. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde y por quién usted votaría? Por a ver, en Enrique Tejeda, por Abel Martínez, por favor. ¿Desde dónde nos llama? Del Cacao. Del Cacao. ¿Y dónde del Cacao? Ah, de San Cristóbal. Ah, la tierra de mi amigo. De San Cristóbal, sí. De San Cristóbal. Ahí están los teléfonos. ¿Es que lo anotó? Sí, ya, claro. Yo soy la junta aquí. No, claro que sí, así es. Tenemos el sondeo de los... Oigan, hay otra llamada. Ah, no, no. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿De dónde y por quién? En el ingenio Angelina, San Pedro Macorís. Ok, ¿y por quién? Nosotros tenemos una... Pero queremos saber por quién vota, por favor. No, por nadie. Ah, por ninguno, está bien. Por nadie. Miren, ganemos tiempo. Claro. Ganemos tiempo. ¿Por quién vota? ¿Desde dónde nos llaman? Y listo. Hola, saludo. Hola. Hola. Sí, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿De dónde y por quién? Esteban Suárez, de la ciudad de Juan Bosch. ¿Por quién vota, Esteban? Oh, por haberla de él. El que está en el poder. No, 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 no. Porque tú no estás viendo el programa. No, ok. Vamos a... Uy no va. No, no sabemos si él va o no va. No, 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 no. En este sondeo. Ah, bueno, sí. Porque ya los demás candidatos, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene el onel. Vamos con... Esto del PLD, señores, saludo. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde y por cuál de esos candidatos que están en pantalla usted votaría? Sí, sí, sí. Se cayó esa llamada. Domingo 16, el PLD va a una consulta de su militancia. Buenas tardes. ¿Desde dónde y por quién? El 809-274-05-9. Ah, pues está bien. Dime. ¿Por quién tú vota? Dígame. No, no, no. Él parece que marcó mal. Estoy hablando del programa aquí, varón, por favor. Pero dígame, ¿con quién hablo y por quién usted vota? ¿Con quién hablo? De aquí de la Esperanza de los Ríos, le hablan. Ok, ¿por quién usted vota? Yo, a Abel Martínez. Gracias, tú veis, ya, gracias. Le dicen... Abel Martínez, ahí están, miren, los candidatos del PLD para el domingo. Eh, saludo, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde y cuál es su voto? Francisco Peña de Montecristi, es con referencia al proyecto La Cruz de Manzanillo. No, es que estamos ahora, miren, perdónenme. No, perdónenme, pero es que ahora estamos en la encuesta y solo queremos eso, por favor. En terreno de barrio, dañando los guineos. Bueno, ahí está la llamada, porque no le podemos rechazar esa denuncia. Atención, ministro de Agricultura, está protestando porque la Cruz de Manzanillo se le están dañando los guineos. Ahí está el llamado a Limbel Cruz. Vamos con la encuesta, a continuar con la encuesta. Sí, ahí está la llamada, saludo. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Aló. Aló. Sí, nombre ¿desde dónde? María Segura, desde Santo Domingo, Abel Martínez. Muchísimas gracias. María Segura, desde Santo Domingo, por Abel Martínez. Bueno, Abel Martínez encabeza la encuesta con cinco. Francisco Domínguez, dos. Margarita Sedeño, dos. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, su nombre y por quién vota. Rafael Abreu, Distrito Nacional, Abel Martínez. Muchísimas gracias. Yo con esa voz suya hubiese ganado mucho dinero, mi distinguido Rafael Abreu. Estamos en el sondeo de los candidatos del PLD. Hola, saludo. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde y por cuál usted vota? ¿Aló? Sí. Abel Martínez. Ok, gracias. Ok. Identifíquense. Si quieren nos den su nombre, de tal sitio y por fulano. Exacto, para nosotros tener un más o menos desde dónde nos llaman. Hola, saludo. Duvalet. Duvalet, ¿por quién? Margarita Sedeño. Margarita Sedeño. Margarita Sedeño. Mamá, ¿qué le dicen a ella? mamá, mamá ahí está, bueno vamos a ver que dicen los, como que le dicen, bueno ahí está la llamada, saludos se fue, se cayó esa llamada en cabeza Abel Martínez con 7 Francisco Domínguez Brito 2 Margarita Cedeño 3, buenas y buenas de donde de Santo Domingo por quien, por ninguno son todos ladrones, ninguno mira ninguno, tiene 4 increíble ninguno, tiene más que Luis de León hay otra llamada, quien nos llama, saludo desde donde, por quien usted vota desde San Cristóbal por quien Wilson Ingeti Los Ingeti con Domínguez Brito, gracias hermano desde la ciudad del perínclito Barón, Los Ingeti con Domínguez Brito, señores el domingo 16 es la consulta del PLD hay otra llamada, saludos, quien nos llama, desde donde buenas, si Romer Alcántara de Santiago de los Caballeros por Abel Martínez no, malaya sea como dice los iba a ellos y como está Santiago, eh Romer se fue se fue, se fue, bueno ese de allá de la tierra de Abel hay otra llamada, adelante buenas tardes su candidato aló de San José de los Llanos ¿por quién? de San José de los Llanos pero parece que el PLD no tiene gente en el este porque solo no hay una sola llamada desde San Pedro todo el este está ¿verdad? no, no adelante, saludo ¿quién nos ¿quién nos habla y desde dónde? ¿por quién usted vota? del Naco del Naco del Naco cerca de aquí ¿por quién Naco? por Margarita muchísimas gracias Margarita Sedeño Margarita Sedeño Ay, casi digo de Fernández Margarita Sedeño tiene cuatro Abel Martínez lleva nueve Domingo Domingo y Brito tres buenas tardes sí, buenas tardes sí Domingo fructuoso por aquí Margarita Sedeño gracias Margarita Sedeño ¿quién está en segundo lugar? en segundo lugar está Margarita ok Margarita llega a cinco llamadas hola, saludo ¿quién nos habla? ¿desde dónde? ¿cuál es su candidato? por favor de aquí de Santo Domingo ¿por quién? por Abel Martínez gracias gracias, gracias llegó a diez Abel Martínez señores Abel Martínez ¿hay otra llamada? buenas tardes ¿desde dónde? ¿y por quién? sí, buenas Arison Aquino de Santiago con Abel Martínez Abel Martínez bueno hasta el Torito mandó a votar por Abel oí yo un audio por ahí pero el Torito es de sí, señor sí, señor ahí están los candidatos del PLD para la consulta del 16 ¿será que le conviene? hay otra llamada saludo hola buenas buenas tardes ¿de dónde y por quién? buenas tardes ¿de dónde y por quién? del puerto de San José de los Llanos del puerto ¿por quién? Abel Martínez Abel Martínez señores cuando llamen saludan si gustan dicen llamo de tal sitio soy fulano y mi voto es por tal ahí está esa llamada saludo hola ¿miguel? buena sí, buena ¿con quién hablamos y desde dónde? Santiago de los Caballeros Miguel Ramírez ¿con quién, Miguel? Abel Martínez Abel Martínez bueno se está desarrollando señores un sondeo aquí por este espacio Tiempo TV con los candidatos a la consulta del próximo 16 buenas tardes hola buenas ¿con quién hablamos y desde dónde? de la Isabela por Abel Martínez Abel Martínez la Isabela de Puerto Plátano o dos cosas o dos cosas o el PLD no tiene gente en el este o este espacio no se está viendo en el este hola saludo ¿quién nos habla y desde dónde? sí, buena de Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez adelante Abel Martínez ¿cómo dijo? ¿fue Abel que dijo? se fue no la notamos entonces exacto esa queda nula buenas buenas ¿con quién hablamos? ¿de dónde? San Pedro de Macorís por ninguno aquí perdieron dos votos ninguno por ninguno la sultana señores ¿ninguno tiene cinco? ninguno tiene cinco increíble ahí están el sondeo buenas ¿con quién hablamos? ¿aló? ¿aló? sí, ¿con quién conversamos? Abel Martínez Abel Martínez ¿de dónde? San José de las Zamas llegó a 15 Abel Martínez llegó a 15 a Abel Martínez a ver qué pasa en esta encuesta hola, saludo mi amiga Karen ¿quién nos habla desde dónde? de la frontera ¿desde qué punto de la frontera? de Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez ¿está tranquila la frontera? está tranquila por ahora ok ¿por quién usted vota? vamos a votar por Abel para que controle los haitianos Abel Martínez oye lo que dijo para que controle los haitianos no, porque él ha acabado Santiago no, sí se ha dado a respetar con los haitianos para que tú lo sepas hola, saludo ¿quién nos habla? ¿desde dónde y por quién usted vota? hola, Villapereida la Romana ¿por quién? ¿por quién? Abel Martínez de Villapereida la Romana ah, perfecto bueno esto va a for fin se manifestó el este profundo esto va a for fin es verdad sí, sí vamos a ver esa llamada adelante buenas hola se cayó bueno, ok ahí están estamos haciendo un sondeo entre los candidatos que van a ser seleccionados el próximo domingo en una consulta 16 en una consulta por el partido de la liberación dominicana hola, saludo ¿quién nos habla? ¿desde dónde? ¿cuál es su candidato? por favor tanto domingo o este ninguno ninguno pero ninguno lleva seis no, más que Luis de León y más que Karen y más que Marisa ahí está Margarita sí, saludo buenas hola adelante no, que se si no va si no va el volumen oiga no se escucha no, hay un retorno bueno, ok perfecto nos vamos con otra llamada ahí está la otra llamada saludo ¿quién nos habla? ¿desde dónde? ¿cuál es su voto? desde Aswa Margarita Aswa de Compostela adelante ¿por quién? Aswa Aswa de Margarita ok, gracias Margarita Cedeño no se vaya Aswa está ahí se fue porque para que nos dijera que está pasando en, ¿cómo se llama? Fondo Negro ¿no? donde quieren instalarla bueno, ahí está la otra llamada saludos, buenas sí, aló buenas Santo Domingo Norte ¿por quién? Santo Domingo Norte ¿por quién? A ver Martínez A ver Martínez bueno oh bueno bueno si eso es así yo digo como decía sí, saludos buenas ¿quién nos habla? ¿desde dónde? ¿por quién usted vota? Buenas tardes desde Moca por Margarita gracias desde Moca por Margarita la ciudad de del Mofongo buenas tardes su candidato sí, buenas tardes ¿desde dónde? desde La Vega ¿por quién? Abel Martínez Abel Martínez la olímpica ciudad de La Vega Abel Martínez ahí está el sondeo de los candidatos del partido de la liberación dominicana en la consulta del próximo domingo 16 buenas tardes buenas buenas tardes con referencia a los comedores económicos de Montecristi que viven llenos de haitianos y personas desde aquí de Montecristi le piden al presidente la terminación del puente de la Cruz de Manzanillo Palo Verde ahí está bien ya ya que están patoreando vacas en el proyecto de la Cruz de Manzanillo que saquen todas esas vacas que están dañando con las plantaciones pasen buenas tardes Francisco Peña de Montecristi gracias Francisco ahí está tu denuncia y usted ¿por quién vota? no, no, Francisco está en su pueblo está en su pueblo y como este programa lo graba el DNI que se lo lleven al presidente hola, saludo ¿quién nos habla desde dónde y por quién usted vota por favor? de Dajabón Domínguez Brito gracias Dajabón ahí cerca de Montecristi Dajabón sí, sí Domínguez Brito Domínguez Brito el sondeo de los precandidatos del PLD adelante ahí está la llamada saludo adelante buenas sí, buenas ¿de dónde? en Santo Domingo Norte adelante Santo Domingo ¿por quién? por Margarita Sedeño muchísimas gracias Margarita Sedeño lleva 8 Margarita lleva 8 Margarita Domínguez Brito 4 Abel Martínez 19 hola, saludo ¿quién nos habla? ¿por quién usted vota? sí por Abel Martínez de San Pedro Marjorie llegó a 20 esa voz es conocida vamos a pausa y vamos a continuar con la encuesta ¿o no? sí, bajamos bajamos para que la gente siga opinando ok, perfecto vamos a una pausa señores en un momentito retornamos y vamos a continuar con esta encuesta adelante muy bien vamos a continuar con esta encuesta aquí en Tiempo TV por este canal 27 hay una llamada ya tenemos la llamada oye estaba esperando ahí, saludo sí, buenas sí, ¿con quién hablamos? Santa González de Baní Baní ¿por quién vota Baní? Margarita Cedeño Margarita Cedeño en lo que viene la próxima llamada ¿cómo andamos? bueno Domínguez Brito 20 perdón Abel Martínez 20 Domínguez Brito 4 Margarita Cedeño 9 ok, los demás no tienen todavía saludo ¿quién nos habla y desde dónde? muy buenos días Luis Cruz desde la capital de Jualey ¿por quién Luis? 100 puntos para Margarita Cedeño mujeres al poder gracias muchas gracias distinguido llega a 10 Margarita Cedeño llega a 10 Domínguez Brito 4 hay otra llamada saludo por cuál usted vota diga no se escucha estamos en el sondeo de los candidatos del PLD que van a ser consultados el próximo domingo 16 de octubre buenas tardes ¿de dónde y por quién vota? a su orden de Limón de Yuna adelante ¿por quién? a Abel Martínez gracias soy allá televidente soy en la punta en Igüey en la igüey no es por Igüey Rafael el este profundo hola saludo ¿por quién usted vota de esos candidatos que están ahí? buenas mi voto es por Abel Martínez ya viene San José de los Llanos gracias San José de los Llanos San Pedro de Macorino sí correcto ahí están los candidatos del PLD buenas tardes Nahua Nahua ¿por quién? Margarita gracias Nahua así rápido así mismo digan de dónde y por quién listo así no da más tiempo de recibir más llamadas vamos a ver esta llamada adelante Buena Buena le habla de los Llanos de San Pedro de Macorino por Abel por Abel Martínez ¿dónde es Samaná de Limón del Luna? como que debe ponerse un pañuelo perfecto ha llamado como cuanta vez hay otra llamada buenas adelante sí, buenas ¿de dónde? ¿por quién? por Margarita Señora Fernández la próxima Presidenta de la República no, ya no es de Fernández no, ya no es de Fernández y es solterona ya ya mamata piedra dicen así ¿no es así que le dicen? voy a Chedi Chedi García saludo hola ¿de dónde me hablan? del canal donde usted llamó dígame ¿por quién usted vota? sí, es del canal pero esa encuesta todos esos peleadistas son unos ladrones ah, no, 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 no acúseme, acúseme así no coño no, 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 así no así no no, eso no el respeto al derecho ajeno a la paz estamos democráticos aquí nos conocemos todos realmente claro, claro no hay que estar diciendo nada claro hay otra llamada ahí está el sorteo adelante ¿quién nos llama y desde dónde? por favor provincia de San José de Ocoa con Abel Martínez próximo inseguro presidente muchísimas gracias San José de Ocoa ahí están los candidatos del PLD que van a ser consultados el próximo domingo 16 entonces vamos a tomar tres llamadas finales tres son o ya ok ¿cómo quedó la encuesta? vamos a ver ahora bien buena usted cierra se fue cerró realmente Abel Martínez 5, 10, 15, 20 24 24 Abel Martínez Domínguez Brito 4 Margarita Cedeño 5, 10, 12 Marisa Hernández 0 Luis de León Ricardo Canes Ricardo 0 Luis de León 0 y ninguno sacó 6 es decir en el segundo lugar quedó Margarita Cedeño tiene Abel Martínez 24 y Margarita tiene 12 ah que quieren votar aquí ustedes quieren votar ninguno hay y él y tú ah no votó uno por Luis de León el otro aquí en el canal ninguno bueno y usted no diga usted yo voy a votar por Abel y yo por ninguno ah bueno por Abel por ninguno ninguno señores ninguno sacó 9 Abel Martínez 25 Francisco Domínguez Brito 4 Margarita Cedeño 12 pero observe ahí Abel tiene 24 y Margarita 12 es decir el 50% se llevan así es así es bueno está bien cerrada está bien cerrada la consulta que hará el partido de la liberación dominicana el próximo domingo 16 todo lo que no están inscritos en ese partido porque va a ser abierta y que no estén inscritos en otros pueden votar no es así si abierta si entonces es un gran reto que tiene el partido de la liberación dominicana para seleccionar su candidato si si porque el que salga ahí en esa consulta me imagino que va a ser el candidato oficial ya del PLD luego vamos a preguntar por cual partido votaría es muy bueno en la medida que se vaya acercando el proceso y lo hicimos con el PLD porque todo está definido en la fuerza del pueblo todo el mundo sabe que claro Leonel Fernández en el PRM todo el mundo sabe que Luis cuatro años más o sea que la situación está clara los otros partidos están ahí y esa es la realidad yo quería que ustedes me enfocaran esto para que ustedes vean que fue transparente ¿cuál me puede hacer son de esto? miren ahí están los resultados para que la gente lo vea directamente no se me quedó una sin anotar no se puede no se ve vamos a ver pero la intención era esa bueno no se ve pero aquí está 24 Abel Martínez Domínguez Brito 4 Margarita Cedeño 12 Marisa Hernández no sacó ninguno Karen Ricardo 0 Luis de León 1 y ninguno sacó 9 y voy a aprovechar ahora en la parte final señores el gobierno tiene que prestar la atención a los ciudadanos en el sentido de que hay una queja enorme por una gran cantidad de de clientes de Edeeste si de Edeeste las quejas son hay problemas la facturación elevadísima definitivamente Edeeste está facturando lo que le da la voluntad entonces parece ser como que la gente que son clientes de Edeeste no tienen doliente y para cerrar señor el presidente Luis Abinader cada día demuestra que no tiene compromiso con nadie y es una advertencia que le está haciendo a todos los funcionarios mandó a auditar al ministerio de educación si si mandó a auditar al ministerio y eso ha sido aplaudido por todos los partidos tanto de oposición como del PRM ok bueno señores exactamente gracias gracias a ustedes distinguidos televidentes hasta el próximo sábado cuando volveremos a las 12 del mediodía por este mismo canal estaremos nuevamente Johnny Carpio un servidor y todo el equipo de producción de este Tiempo TV les invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de todo este fin de semana de Red Nacional de Noticias ¡Gracias!